Beneficion presenta, ¡Qué locura! Y con ustedes el internacional, Ernesto Cortés. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cómo están mis amigos! Y sin perder ni un solo segundo, comenzamos con mi pequeño gran amor. Chicos, ¿habrán bañado a Bonito? Bueno, no sé, porque la gente envenja muchas cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! De hecho, mira a mí cómo están. Bueno, aquí vienen y están preparando todo. Un fruto de hoy. Buenas tardes. ¿Dula? ¿Conoces a Diana? Diana, ¿qué tal? Un placer. Bienvenida. Hugo Valentín, ¿lo conoces? No. Es un galán que está... Te hago un brief rapidito de cómo es. Está bien pegado. De hecho, acaba de terminar una telenovela en Perú. Fue todo un éxito que llegó, bueno, a romper todos los niveles de Cher. ¿Dios? Están encendidos allá. Ah, ya está aquí. Sí. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido a Venezuela. Se fue para José, para allá para Puerto la Cruz Carlitos. ¿Qué pasó? De esa forma no se dice. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué pasó? Hola, mucho gusto. La señorita Patricia tiene que ver el proyecto. ¿Quién no conoce al señor Dublán Quintana, el tigre de Benevisión? Así me lo dijo. Bienvenido. El tigre que lleva el tín. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Encantado de saludarle. Igualmente. Queremos trabajar con usted. ¿Pero damos más tiempo? Ok, entonces permítame, por favor. Hugo, nuestro galán. Mira el detalle. Hola, un placer. Hugo Valentín. Buzo Pecera. Diana, ¿cómo está? Un placer saludarle. Igualmente. Perdón, caballero. Señor director. Supervisor de Zócalo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué lindo, Vale. Bienvenido. No, no, el galán es Hugo Valentín. Bienvenido a Venezuela. Gracias, amigo. Venezuela es muy bonito. Señorieto, con tu permiso, así podemos ir y salir bien. Estamos bastante cortos. Oye, ¿puedo? Sí, ya lo vi que es tan corto. ¿Puedo un rato contigo? Sí. Oye, es que no me habían dicho que... Ah, no, no, no. Pues es que, digo, todo el mundo sabe que un galán, pues, por lo general, digo, yo respeto mucho al señor, pero... Por lo general, no es un galán, pues, es una persona... Sí, pero es que no nos alcanzó el presupuesto. Tenemos que estar para arriba y con otro tipo de características. Sí, te entiendo perfectamente. Y no entiendo por qué no me habían dicho eso. Bueno, el hecho es que... Yo ya no estaba imaginando por lo que tú me decías, un platillo. Sí. Señor director. Es importante para nosotros. No, ya, ya vamos. ¿Usted es forro? Mírenle la ventanita. Un segundo. Ah. ¿Sí? ¡Loco! Y... ¡Acción! Ajá. La galana se prepara. Esperando a su amado. ¡Cuidado! Dios. ¡Lo atropellaron! Ahí viene aquella vertia, le fue. ¡Dios! ¡Pedro! ¡Lleva a venir a tomar agua y que lo bañe! ¡Mira el tumbadito! ¡Eso! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Dios! ¡Cuidado con la ventana! ¿Cómo que crees que lo más? ¿Se siente bien? ¿Sí? Ok. Seguro. Perfecto. Dios. No, no tengo ningún problema. Siento tú. No, no tengo ningún problema. Diana, cinco y... ¡Acción! ¡Pedro! ¡Lleva bonito a tomar agua y que lo bañe, por favor! ¡Ay, mamá! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¿Qué pasa? Ya no voy a aguantar más tus cuernos ni tus mentiras. ¿Con quién estabas revolcándote, eh? Mira, María, mira, mira, mira. Ya estoy hasta la coronilla con tus escenas de celos. Te he dicho muchas veces que la gente inventa mucho. ¡Papá! ¡Papá! Para, 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 por favor. Es una falta de respeto de parte de la señorita. ¿Vas a seguir así, chica? ¿Vas a seguir así? No, 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 señor director. Ponemos orden, ponemos orden. No, no tienes que hablar así. El director está allá. Vamos a hacer algo sencillo. El director está allá. Todo a mí no me va a solucionar. Pero que haga su trabajo, pues. ¡Jorge Luis! Me volvió loco, tornillo el inca. ¡Acción! Te lo he dicho muchas veces que la gente inventa muchos romances. ¡Quédate tranquila! Tú no entiendes. Mi amor, brusón. Que en ambos es a ti. Ajá. Ojo. Carta de Néstor. ¿Qué me digas? ¿Me estás diciendo la verdad, mi amor? Claro, preciosa. Ah, mira. La meto de lata. Tusa. No, prohibido. Ay, pa' ver. Mira. ¡Ay, mamá! Y esta se iba a lanzar con este malvado. ¡Ay, editor! Hay un aletazo. ¡Carlos! Hay un toque técnico ahí. No, pero Carlos parece que se fue. ¡Carlos! Mira, Carlos, vale. Se quitó como 12 kilos. De los zapatos. ¿Seguro, seguro? Sí, sí. ¿Qué pasó? Si me permiten un segundito. Hay un detalle. Suena que hueles mal. ¿Qué pasó? Para continuar la escena del beso. Allá hay alguien bajo el puente. Es que no, no, no. No es posible, o sea. Solo tengo mi trabajo. Dios, pues ya me voy a tomar yo un caramelo antes. Soy profesional y sé que cuando hay escena de beso, lo tienes que hacer. O sea, no necesitas venir y darme algo. Dáselo a él, a lo mejor él lo quiere. Por favor. No, 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 gracias. Ya me comí uno, gracias. Es que, a ver, ¿de parte de quién es la falta de respeto hacia quién? Ah, eso es verdad. Toma. Esa entrada y salida. Es que no se me hace justo. Yo vengo a hacer un trabajo bien y a poner de mi parte y primero no me dicen, no me explican bien de qué se trata. Me traen aquí con engaños y después todavía que me venga la falta de respeto. No, yo no vengo a eso, la verdad. No vengo a eso. Tienes razón. Ella no va a entrar mal. Es verdad, es verdad. No, mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Seguro? Seguro, seguro. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya no me interesa hacer este casting. No me interesa. Ajá, eh. Bueno, bien, bueno. No me interesa. Tranquila. No me interesa. Me parece justo. Mira la cámara. Qué loco. Esta es una cámara indiscreta. ¡Bienvenida! ¡A que lo juro! ¡Caíte! 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 Puedes ahogarte con la cámara. No, 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 no. No queden en eso. ¿Es una broma? ¿Qué me suena? Pues muy buena broma. La verdad, sí. Me hicieron pasar un reto muy agradable. Ajá, mira lo que viene. Epá, 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 epá. ¿Por qué me golpeaste el carro, pana? Ok, disculpen. Tienes que estacionar allá arriba en la salle, ¿yo? Yo tengo 10 años aquí y siempre ese ha sido mi puesto. Retira el vehículo. ¡Ay! Retira el vehículo. ¿A quién le va? Yo no le estoy faltando. ¿Cómo se llama esa joven actriz que tanto tú admiras? Armendayce Rodríguez. ¡Te voy a sorprender porque está aquí con nosotros! Deje de dar a mi casa una semana, amiga. Pero es que yo no puedo. ¡Ay! Mira, a mí la hay que la van a poner a bailar cuero na' más. ¿Están locos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!